Esto, inseguridad, drogas, alcohol, violencia, esto y más se vive en el Centro Histórico. Un video que nos ha llegado de una cámara de seguridad. Lo demuestra un hombre denuncia lo que se ve a diario en la Zona 1. Usted no lo va a... ¡Auxilio! ¡Auxilio! He notado y he visto varias veces como asaltan cerca de los alrededores del Parque Central. El Centro Histórico tiene la finalidad de conservar y recuperar el patrimonio tangible e intangible. Asimismo, rescatar el valor simbólico del lugar. Pero si vemos solo en una de las calles, en lugar de recuperarse, se ha perdido. Tanto que va más allá de un área segura y con ganas de visitar. El viernes en Telediario le presentamos las imágenes de cómo se drogan en este espacio, que debe ser para uso de los ciudadanos. Y ahora tenemos parte de la evidencia que filmó una cámara de seguridad cuando desconocidos intentaron robar en un vehículo, sin que nadie pudiera hacer nada. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Pero ¿qué más ocurre en el centro histórico? Un vecino del lugar nos detalla todo lo que pasa a su alrededor. Por la Biblioteca Nacional en la Séptima Calle es uno de los lugares más transitados porque hay estación de bus y es donde más personas que se dedican a la venta de drogas, a asaltar, se mantienen. Hace poco yo hice una denuncia a la policía y no conseguí respuesta alguna. Muchas veces dicen que van, pasan, pero ya no están. Y es evidente que cuando uno llama a la policía, ellos llegan, ya no están los ladrones. Y muchas veces los agarran, pero no les encuentran nada. Y es porque ellos tienen mucho contacto con los mismos que lavan carros en la calle. He sido testigo que a veces ellos esconden lo que roban debajo de los carros que están parqueados. Cuando llega la policía, los registra, es obvio que no les van a encontrar nada. En los alrededores de la Biblioteca Nacional hay como espacios que no tienen puertas, en donde ellos esconden las cosas o incluso si son mochilas, las cuelgan en los árboles que están alrededor de la biblioteca. Entonces, ahí se esconden las cosas que se roban y cuando llega la policía, los registra, no hay nada, entonces no hay ninguna evidencia. A esta calle le llaman el Paseo del Amor. Imagínense el nombre. ¿Por qué será? La duda surge debido a que se ha visto que en las noches, justamente en esta esquina, hay personas, jóvenes, hombres, que se paran aquí y pues ellos prestan un servicio a cualquier persona que pase en su vehículo, es un problema sexual, obviamente. Por esto y muchas cosas más, las personas indican que el centro histórico se ha perdido.